Y vamos a hablar de Fernanda y Walter. Ellos perdieron a seres queridos y tienen otra cosa en común. Hubieron acceso a los cuidados paliativos. Además, dos hermanas que perdieron a su mamá de una manera muy difícil. Fue muy dolorosa la enfermedad y no accedieron a cuidados paliativos. Cuando se enfermó su padre, rápido lo decidieron. Su padre iba a tener otro final. Mirá. La situación no mejoraba. Empezó a levantar fiebre. Cuando le empezaron a dar antibióticos y la fiebre no bajaba, decidimos ir al hospital austral. Y ahí empezamos el proceso con algunos estudios que le hicieron enseguida tomografías y se detectó cuál era el problema, que era un tumor en el cólon. Te van enseñando día a día cómo podés paliar esa situación y cómo podés ir sorteando las distintas instancias que te va planteando la enfermedad. Mamá había partido. Era muy difícil volver a cuidados paliativos de clínica para nosotros y para él. Era muy duro. Habíamos pasado muchos momentos tristes y como desgarradores y no nos hacía bien. La doctora... Yo estaba en un pasillo de clínicas y me vio que no la estaba pasando nada bien y me habló de este lugar. Ya en la entrevista con el doctor en el consultorio cuando nos presentó la idea de la casa, de que papá sea un huésped y ya ahí se sentía diferente. Una prima oncóloga nos empezó a hablar, a mi hermano y a mí, de los cuidados paliativos y directamente nos direccionó al área de cuidados paliativos del hospital Tormó. Yo tuve la suerte de conocer a este equipo y estar en el hospital y no mucha gente tiene esa posibilidad. Cuando entró y dijo que era el paraíso. Este es el paraíso. La atención que ellos le brindan no da la pauta de que están atendiendo a un paciente terminal. Todo lo contrario. Lo más humanitario es que es una casa. Es desde ahí. Que, o sea, no son pacientes sino son huéspedes. Nos daban permiso para traerlo acá y ya, o a casa, que a veces para que vean los caballos. Y entonces él pidió que quería montar a caballo por última vez. Entonces nos autorizó que mi hijo le llevó el caballo. Y bueno, él estaba recontento. Tratamos de ayudarlos todos, pero no, no pudo. ¿De quién subió al caballo? En representación de él. ¿Qué le pidió? El doctor Matías. Papá le pidió al doctor y el doctor subió. Cuando llegás al tornú vos te encontrás con un grupo de gente entre médicos y no médicos. Desde el principio se muestran absolutamente afectivos con vos que te dan un beso, que te abrazan, que inmediatamente, no sé cómo lo hacen, pero retienen tu nombre de pila, tu apodo, inmediatamente. Y empezás a sentir y a respirar un ambiente, no de un hospital, un ambiente cálido, amistoso. Nosotros íbamos con mi bebé que tenía un año y tres meses desde la mañana hasta la noche. Ella caminó ahí adentro, podía ver a su abuelo, a su abuelo la podía ver, podía ver a sus nietos, no es como en un hospital que no podían verlo. Ahí podía tocarlo, podía acariciar, un beso, un abrazo. Se merece tener una calidad de vida hasta el final. Debería ser un derecho. A lo mejor la muerte es un tema tabú y mucha gente esquiva a hablar de este tema, pero me parece importante que se empiece a hablar de qué pasa en estos casos, cómo se puede acompañar. Es importante que la persona se vaya bien. A ver, si a uno no le pasa de manera directa con algún familiar o con uno mismo, uno no sabe de qué se trata esto, de qué se trata este momento de la vida. Muy abruptamente uno lo puede vivir con la muerte, no sé, de un abuelo y que quizás no murió en las mejores condiciones en un hospital, que fue medio raro, que uno no sabía cómo reaccionar. Bueno, eso, por ejemplo, me pasó a mí y a mi familia. Dicimos, fueron los mejores momentos, ¿qué podríamos haber hecho? ¿Podríamos haber quizás evitado el dolor? ¿Era necesario tantos remedios? Bueno, todas preguntas, claro, cuando uno llega a ese momento a vivir algo así con un familiar, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, es muy lindo evocar y recordar historias con nombre y apellido, ¿no? Esto se trata de personas con nombre y apellido y familias que transitan esos momentos y los transitan en un gran anonimato. Digamos, hay mucho sufrimiento, hay mucho descuido, hay mucho maltrato y necesitan ser tratados como seres humanos adelante de todo. Después, buena medicina, buena enfermería, buena psicología, pero yo creo que ahí está la clave, ¿no? Es una respuesta esta que excede lo estrictamente sanitario, es una respuesta humanizada desde esta profesión. y la verdad que el efecto como ellos van contando es transformador en ellos y en nosotros, pero necesitan ayuda y ayuda urgente. Ellos, con sus historias y tanta gente hoy acá afuera que está con dolor, que no solamente necesita ser acompañados y escuchados, sino que le saquen su dolor. Hoy no se justifica que haya alguien en cualquier hospital privado, público, en el norte, en el sur, que esté pasando dolor y entonces el cuidado paliativo tiene herramientas para aliviar esos síntomas y después para abrazar la cantidad de necesidades que estas personas nos van mostrando. Ahora, los cuidados paliativos, ¿son un derecho? ¿Está en el programa obligatorio médico? Son un derecho y de hecho internacionalmente se está trabajando para el reconocimiento como derecho humano y por supuesto desde hace muchísimos años están integrados en el programa médico obligatorio, pero la comunicación con la sociedad y la llegada, como decía Tomás, de la conciencia de estos derechos todavía tiene un gap muy muy grande. Entonces, una de las grandes tareas además de brindar la asistencia de calidad que permite que las familias de boca a boca vayan llegando a los distintos tipos de modelos de brindar cuidados paliativos como el hospice, como los hospitales públicos que los tienen, como otras organizaciones no gubernamentales o como la atención domiciliaria, hay variadísimos modelos que todos se complementan, pero si no llegamos a la sociedad y a poder dar esta información, la gente no conoce cómo pedirlos y cómo llegar y muchas veces llega tardíamente, entonces pasando por un periodo que podría haber sido acompañado y tratado con un sufrimiento evitable previamente. Entonces, nuestra misión de comunicadores también, además de ser profesionales que trabajamos para la asistencia, es seguir dando conciencia de este derecho. Sí, porque ahora lo estás escuchando vos, que quizás tenés algún familiar o quizás estás viviendo una situación difícil, estamos hablando de la vida y de la muerte y de la enfermedad. Estamos hablando de una enfermedad avanzada o crónica que puede impedirnos morir bien y qué cosas se tienen que hacer para transitarlo lo mejor posible. Y en ese sentido, Tomás, vos sos voluntario, vos vivís esos momentos con otras personas. O sea, ¿cómo es? Sí, en realidad es cómo vivir hasta el último segundo de vida, ¿no? No tanto acompañar a morir, sino vivir. Y después, otra cosa que nos pasa como sociedad y por esta negación que tenemos a la muerte, mucha gente muere sola, está acompañada, pero sola. ¿Y por qué digo esto? Porque podemos estar rodeados de gente, pero con una imposibilidad muy grande a nivel afectivo emocional de poder compartir lo que estamos sintiendo. Y uno de los mayores miedos de la gente en final de vida justamente es la soledad. Entonces, esto que dicen los chicos que son especialistas en el tema, cuanto más se difunda esto y más conciencia tomemos como sociedad, para que tenés una idea, solamente el 10% de la gente que podría tener cuidados paliativos los recibe. Y de ese 10% no es que reciba cuidados paliativos de una calidad excepcional, porque también falta todavía mucha formación en lo que significa acompañar gente en final de vida, ¿no? Entonces, todavía es un tema que en pleno siglo XXI, donde avanzó tanto la tecnología, la comunicación y un montón de cosas, yo creo que con esto estamos como recién empezando y es muy importante la comunicación y la concientización. Una de cada 10 personas recibe solo cuidados paliativos. Pienso en la muerte, la muerte es un segundo, pero sí pienso en ese transitar de la vida, ¿no? Esas enfermedades que son difíciles, vos lo vivís en el buen samaritano, ¿no? Lo difícil que debe ser y además lo lindo, lo que aprendés con las personas que están solas o con su familia recorriendo este momento de la vida. Digamos, es una parte de la vida, son momentos difíciles, son momentos de despedida, todos queremos vivir, pero realmente estamos convencidos que cuando uno acompaña, se involucra, escucha, le da la oportunidad a la persona de que protagonice ese tiempo, de que salga de su anonimato, lo llamás por su nombre, es un tiempo de vida hasta el final y presenciamos permanentemente transformaciones en la gente. Es común que llegue la gente al hospice a veces rotulada detrás de un diagnóstico e incluso hasta matemáticamente rotulada a su vida y su tiempo y empiezan a ser cuidados y los tiempos se alargan y se dan los reencuentros y se dan las despedidas y las charlas inimaginables y los viajes impensados y todo tiene que ver con buen cuidado, buena presencia, buena escucha, buen alivio de los síntomas e ir preparándose para un paso que todos vamos a dar. Entonces, de alguna manera sentimos que los ayudamos a ellos a vivir mejor pero desde esa sabiduría que ellos van desarrollando ellos también nos enseñan a vivir mejor a nosotros. Escuchamos el mensaje de Walter y Fernanda sobre lo que fue esta experiencia de despedir a sus seres queridos con cuidados paliativos. La esperanza siempre tiene que estar por más que uno sepa que se viene lo peor siempre existen los milagros y siempre hay que esperar hasta lo último. Mi mensaje para la familia fundamental es que se acerquen a las áreas de cuidados paliativos y fundamentalmente que no esperen a ese estadio terminal los cuidados paliativos acompañan durante toda la enfermedad. Yo, si hay algo que por ahí me cuestiono es no haber llegado antes no haber encontrado a esta gente antes porque te aseguro que más allá de aliviar el dolor físico te alivian el dolor del alma. Y para que la vida funcione para que el mundo funcione tiene que haber cosas malas y cosas buenas. Y a mí me tocó la mala pero me tocó una mala también tengo un montón de cosas buenas. El hospital lo que enseñó es otra mirada para él también pudo reconciliarse con sus amigos sus hermanos y también con nosotras porque no fue un hombre fácil no nos hacía las cosas fáciles. A partir de las charlas que él mantenía a solas con este equipo de gente en el tornú o las que yo podía mantener o mi hermano papá pudo liberarse pero no liberarse del dolor físico sino del dolor de ese otro dolor más inespecífico que es el del alma y mi papá pudo decirnos a mi hermano y a mí que nos quería que nos amaba que estaba orgulloso pedí perdón. Aprendí que la muerte es consecuencia de la vida que todos la vamos a atravesar y todos tenemos derecho a transitarla de la mejor manera en paz y con la mayor dignidad. ¡Suscríbete!